¿Qué es la Corte Suprema? Porque con este fallo prácticamente el Perú estaría reclamando soberanía para afectar servicios que no se prestan físicamente en territorio nacional, sino que se prestan en un ámbito extraterritorial para ser precisos a más de 36.000 kilómetros del espacio terrestre, por lo cual ningún país a la fecha reclama jurisdicción. Y sobre todo porque la Corte Suprema no ha podido identificar tres puntos básicos. Consideramos que primero no identifica la diferencia entre lo que es bien, derecho y servicio. Hace referencia a que para que se preste el servicio de capacidad satelital, la empresa domiciliada que recibe el servicio del prestador o del operador no domiciliado, se vale de estaciones terrenas y del espectro radioeléctrico. Sin embargo, ello no está en discusión. ¿Por qué? Porque para prestar un servicio de acceso satelital, como ha sucedido en el caso, digamos, de la empresa telefónica, que es la que fue materia de controversia, la empresa contrata operadores que están domiciliados en otros países, llames de Estados Unidos, México, Luxemburgo, y estos proveedores le dan acceso a una señal satelital para que Telefónica en el Perú pueda retransmitirlo a los clientes o terceros vinculados. En ese sentido, la empresa no domiciliada no envía ningún personal a Perú para que preste físicamente el servicio, porque todo el servicio se presta a través de las redes. Pero para que ese servicio se materialice, el sujeto no domiciliado le dice al operador local o al cliente local, mira, yo para que tú puedas acceder al satélite necesito que tú cuentes con estaciones terrenas para que la señal suba y baja al satélite y así pueda ser retransmitida. En consecuencia, los bienes, llames de estación terrena y el espectro radioeléctrico, son medios para que el servicio finalmente se concrete. Pero ese servicio se presta íntegramente en un ámbito extraterritorial por el cual Perú no lo debe afectar con el impuesto a la renta. Y la Corte Suprema ha señalado que al tener bienes y derechos utilizados económicamente en el Perú, ya estos servicios deben grabarse con renta. Cuando la norma, la ley de impuesto a la renta, específicamente el artículo 9, no afecta a los servicios de acuerdo al criterio de utilización económica. Es decir, para los servicios, el criterio que se toma en cuenta es la prestación física del servicio en territorio nacional. En consecuencia, si el criterio sea utilización, como lo ha utilizado la Corte Suprema, es un criterio que no lo recoge la ley de impuesto a la renta. Por eso ningún país lograba a la fecha, considerando que se afecte en el país donde domicilia el prestador, pero no donde se presta el servicio porque no se presta en ningún territorio, en ningún país, sino en un ámbito extraterritorial. Por eso el fallo es muy controvertido. Definitivamente nos ha llamado la atención que la Corte Suprema haya tenido esa interpretación de no distinguir cuando estamos ante un bien, un derecho y ante un servicio. Y lo más importante, no hacer referencia a la diferencia que hay entre prestación y utilización y basarse solamente en los contratos. Porque la Corte Suprema dice que en los contratos se ha previsto que el operador domiciliado tiene que cumplir con el pago del impuesto a la renta del no domiciliado. Sin embargo, eso se daría si es que la operación está afecta al impuesto a la renta. Situación que no sea en el presente caso porque esa operación no paga impuesto a la renta de acuerdo al artículo 9 de la ley. Bueno, esa es una pregunta muy importante y que refleja justamente el fallo. Ningún país afecta al día de hoy los servicios satelitales porque los servicios satelitales no se prestan físicamente en los países. Al prestarse en un ámbito extraterritorial, para ser precisos, en un satélite geoestacionario a 36.000 kilómetros por encima del espacio terrestre, pues prácticamente ninguno puede reclamar jurisdicción. Hay que recordar un tema muy importante. A la fecha, los países que prácticamente forman parte de la comunidad internacional, países inclusive que siguen los lineamientos de OCDE, afectan estos servicios en el lugar donde domicilia el prestador del servicio. Vale decir, si yo soy un prestador que domicilia en Estados Unidos y brinda un servicio de acceso satelital, el país, Estados Unidos, me graba con el impuesto a la renta. Pero no me graba el país de destino porque justamente no se está prestando físicamente en el territorio, en el caso de Perú, en el territorio nacional. Por eso no hay, digamos, un criterio a la fecha en la comunidad internacional que afecte estos servicios bajo el impuesto a la renta, justamente por el criterio de ubicación física del servicio que ninguno reclama jurisdicción. O sea, es un fallo que realmente es novedoso, pero que afecta el criterio generalizado de no afectar los servicios satelitales en el lugar de fuente, sino en el lugar donde domicilia el prestador. La legislación tributaria comparada justamente a los lineamientos de OCDE y los países de la comunidad, que justamente en el caso de Perú tienen convenios para evitar la imposición con alguno de ellos, contempla que estos servicios se graban necesariamente en el país en el que domicile el prestador. Por ello, Telefónica, que no es el prestador, sino que es el usuario, no puede efectuar la retención del impuesto a la renta, mejor dicho, no está obligada a efectuar la retención del impuesto a la renta al no domiciliado, porque el no domiciliado prácticamente tributa en su país por lugar de domicilio y no tributa en el país por el criterio de fuente porque no hay renta de fuente peruana. Entonces, los países, prácticamente a nivel mundial, si queremos generalizarlo, no afectan los servicios satelitales bajo un criterio de prestación efectiva en un territorio determinado. El criterio que se utiliza, básicamente, es el criterio de domicilio del prestador. Y hay un tema muy importante, ¿no? Porque se ha señalado también de que hay que analizar que estos servicios se van a aprovechar económicamente en el Perú, pero la ley del impuesto a la renta, y valga la precisión, y ese es un punto que la Corte Suprema no ha podido analizar, solamente graba tres servicios que se aprovechan económicamente en el Perú como renta de fuente peruana para el no domiciliado, los cuales son los servicios digitales, la asistencia técnica y las regalías. En esos tres, la ley del impuesto a la renta, en el artículo 9, señala expresamente, se afectarán en el lugar de utilización económica. En consecuencia, la Corte ha incluido los satelitales como si fueran uno de estos tres servicios, basándose solamente en que los bienes y derechos están ubicados en territorio nacional, algo que transgrede justamente los lineamientos en los cuales se graban los satelitales a nivel internacional, porque ninguno reclama jurisdicción al no prestarse físicamente en territorio nacional. Bueno, ese es un tema también muy importante, dado que ha salido el criterio de la Corte Suprema, nosotros somos de la postura, desde el punto de vista técnico o tributario, de que es una sentencia que en sede judicial, contra lo que vendría a ser una casación, ya no se puede hacer nada, desde el punto de vista judicial. Sin embargo, desde el punto de vista constitucional, sí se puede recurrir a un mecanismo del amparo contra resolución judicial para cuestionar el fallo y efectivamente establecer que hay defectos evidentes en la interpretación por parte del juez y que transgreden también el tratamiento de los satelitales a nivel internacional. Nosotros estamos prácticamente a puertas de ingresar, o estamos queriendo ingresar a la OCDE, a estos lineamientos internacionales por los cuales se busca combatir la evasión y la ilusión tributaria. Pero OCDE justamente tampoco afecta a los satelitales, Entonces, hay un doble discurso por el cual yo quiero pertenecer a lineamientos internacionales, pero incumplo las reglas que establecen estos países. Los casos que están pendientes actualmente, porque no solamente es el caso de la casación para el caso telefónica, sino que es un criterio que aplicaría a todas las empresas que acceden a servicios satelitales, pues prácticamente habría que analizar si es que en los demás casos la Corte Suprema se basa en este criterio, o si es que analiza mejor los hechos y cambia de posición o cambia de criterio. Pero eso se analizará en cada caso que presenten las demás empresas que utilizan servicios de capacidad satelital, pero hay la tendencia de que cuando el Poder Judicial emite un criterio en casación, mayormente lo repite porque ya es un precedente para los demás casos. Más aún porque en este caso específico han señalado que el criterio para afectar los satelitales es utilización económica, algo que no está regulado en la norma, algo que transgrede los lineamientos internacionales, afecta la seguridad jurídica y definitivamente va a encarecer el costo de los servicios para aquellos que van a tener que retener el impuesto a la renta y sobre todo el no domiciliado pagar en su país de domicilio y en el país de fuente. Es decir, se genera una doble imposición como consecuencia de una interpretación por el cual Perú puede afectar servicios extraterritoriales que ningún país al día de hoy los graba porque se sabe que no se prestan físicamente en ningún territorio sino en un ámbito extraterritorial.